Y ahora nos comunicamos hasta Dublín, Irlanda, con el Dr. Álvaro Ramírez, médico epidemiólogo, para analizar el rebrote de la COVID-19 en Nicaragua y qué pueden hacer las familias y las comunidades para prevenir el aumento de los contagios y la mortalidad. Álvaro, según el Observatorio Ciudadano, en la primera semana de septiembre fallecieron 329 personas. Una cifra fatal, una tragedia que está muy cerca del pico de la pandemia que midió también el observatorio en mayo del año pasado de 351 muertes en una semana. Pero además las muertes ahora son 70% mayores que la semana anterior. ¿Qué indica esta tendencia? ¿Dónde estamos en esta pandemia? Indica que ya el número de contagiados ha sido tan alto que generalmente eso va dos semanas antes que los muertos empiezan a aparecer. Porque los muertos empiezan a aparecer cuando ya el caso sea complicado, está en cuidado intensivo y no responde, que generalmente va en un plazo de 10 días, dos semanas. Entonces, ¿qué significa esto? Que como la pandemia y el crecimiento exponencial se dio para junio, julio, ya ahora lo que vamos a empezar a ver es el impacto en mortalidad incrementándose en las próximas semanas. Y veamos a ver, como no hay medidas tampoco de controlar las aglomeraciones y de promover la cuarentena, entonces seguramente los contagios que ahora hay una circulación comunitaria a muy alto nivel en Nicaragua van a continuar. Y las unidades de cuidado intensivo, se sabe por izquierda, derecha, por todos lados, las privadas, los públicos están llenos a rebalsar. Entonces, vamos a esperar un incremento más significativo en la mortalidad, que era lo que se trataba de evitar desde el año pasado con todos los anuncios que se estaban haciendo y que ahora estamos viendo las consecuencias masivas del impacto de la pandemia que siempre se subestimó en Nicaragua. Se pensó que iba a ser igual que un catarrito, que una gripe normal y que iba a pasar. Y ahora ya, después de año y medio de circulación del virus y las variantes Delta, que son unas variantes más agresivas, que producen mayores daños en el nivel pulmonar, mayores manifestaciones gastrointestinales, y se sabe que cuando el paciente combina con síntomas gastrointestinales y síntomas respiratorios, la mortalidad es mucho mayor. Entonces, a eso hay que agregarle el riesgo del hongo negro, sobre todo con los pacientes diabéticos que tienden a hacer más complicaciones y que su mortalidad, como un hongo negro, se incremente. Entonces, la situación del nicaragüense es muy crítica en este momento en todo el país y hay que estar en alerta y hay que hacer un llamado urgente. A todos los nicaragüenses nos quedemos en casa. Hay que hacer una cuarentena voluntaria porque es la única manera que podemos reducir la circulación de este virus y que podemos prevenir el impacto en mortalidad tan grande que se nos viene encima. Lo habíamos anunciado, lo habíamos estado hablando hasta la sociedad desde el año pasado, el gobernante Carlos, lo habíamos estado viendo esto, y ahora estamos viviendo la realidad del potencial de muerte que el virus puede dar. Hemos visto fallecimientos no solamente de un número muy grande de personas de la tercera edad, algunos se encuentran en las unidades de cuidados intensivos, sino también de jóvenes, de jóvenes de 20, 30, menos de 40 años, de niños y de mujeres embarazadas. ¿Esto es una nueva modalidad de esta fase de la pandemia? ¿Refleja la existencia de esas otras variantes? Pues claro, a nivel mundial se ha reportado que las nuevas variantes afectan grupos poblacionales más jóvenes y es lo que nosotros estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que se ve en Nicaragua? Nicaragua es la combinación de una población que no ha sido vacunada, que se complica fácilmente y que obviamente tiene mayores riesgos de morir, que es el rol que hace la vacunación. Entonces, en Europa se ha observado también, en muchos países del mundo se ha observado, que un 20, 30% de los infectados actuales son gente que incluso está vacunada. Pero esta gente hace mucho menos complicaciones y hace menos riesgos de morir. Entonces, en Nicaragua, como no se ha hecho nada, la tasa de vacunación es menor del 3% de la población, entonces podemos ver que el impacto en mortalidad es muy alto, aunque traten de tapar el sol con un dedo en Nicaragua. Ahora, el presidente Ortega dijo esta semana que el porcentaje de personas que ya han sido vacunadas en Nicaragua es del 18%, pero eso lo mide él tomando en cuenta solamente la población mayor de 30 años. Las estadísticas internacionales de la OPS, en efecto, ubican a Nicaragua con un índice cercano solamente al 3%. Ahora, el gobierno está diciendo que no va a vacunar a las personas menores de 30 años. ¿Acaso no están siendo estos afectados por la enfermedad que alternativas tiene esa población joven, que es la población mayoritaria del país? Mira, yo creo que esto es, el gobierno está sintiendo el golpe y el impacto de la pandemia, porque hasta el año pasado incluso negaban la existencia del COVID, negaban la necesidad de la vacunación y negaban el acceso a la población a tratamiento apropiado. Ahora empezaron a admitirlo, pero eso significa que deja a un grupo de población vulnerable, porque se ha demostrado que con la variante Delta, todos los grupos de edades ya están a riesgo de infectarse, y en la medida en que la concentración y circulación del virus es mayor, pues la población necesita ser más protegida. Entonces, tomar estas medidas realmente solo son patadas de ahogado. Ya los que vamos a morir en este año, los que hay gente que va a morir en este año, ya están en las listas y realmente están en los hospitales muchos de ellos, y otros de ellos están en sus casas luchando por su vida, tratando de conseguir oxígeno, tratando de conseguir medicación, para ver si se pueden salvar. Pero la realidad del nicaragüense es muy dura, tanto en las casas como en los hospitales. El gobierno ha recibido donaciones económicas de distintas entidades internacionales y también donaciones de vacunas. ¿Restringir la vacunación o decir que no se vacunará a los menores de 30 años? ¿Puede ser esto considerado como una política de Estado dentro del marco de lo que promueve la OMS, la OPS, o es la vacunación un derecho universal? ¿Cómo se está aplicando en otras partes de América Latina y en Europa? Bueno, la vacunación es un derecho universal y se está aplicando a toda la población. O sea, ya aquí en todos los países ya se ha bajado, incluso para obtener 80, 90% de la población se ha bajado, incluso a menores de edades ya se están vacunando. Entonces es un derecho universal que se tiene que garantizar. Lo que esto simplemente demuestra es la falta de voluntad política de proteger a la población nicaragüense y las consecuencias de la inoperancia. Y no importa cuánto dinero le den al gobierno de Nicaragua si no tiene la voluntad de salvar y proteger y declarar la pandemia como un problema de salud pública, de interés internacional y de interés nacional. Entonces, no se están cumpliendo con el reglamento sanitario internacional, se están violando claramente todas las especificaciones y recomendaciones del reglamento sanitario internacional y Nicaragua no está cumpliendo y no va a cumplir. Entonces, buscar un artificio numérico para decir que están logrando mejores metas es simplemente una falsedad política que en este momento la necesitan. Pero la protección real que el pueblo necesita, los millones de vacunas que se necesitan para Nicaragua es por lo menos unos 8 a 10 millones de vacunas. Central, otro error que se está cometiendo grandemente es concentrar vacunaciones en centros hospitalarios. Los centros hospitalarios no tienen nada que ver con la vacunación. Quienes deberían de estar vacunando en Nicaragua son los centros de salud y los puestos de salud. Si realmente se tuvieran las dosis necesarias, los millones de dosis necesarias para cubrir este año, alcanzar al menos un 30%, un 60%, estás hablando que se necesitarían unas 3 a 6 millones de dosis y no las tienen. Entonces, no hay forma que esa meta va a ser alcanzada. Incluso ni la meta que proponen ahorita van a alcanzarla porque lo que hay son unos cientos de miles de dosis. Y esas deberían de estar en los centros de salud y en los puestos de salud para que la gente pueda accesar sin aglomeraciones. Porque ¿qué está pasando? Miramos las filas en el hospital Manolo Morales, en el hospital Berta Calderón, de gente para vacunar. ¿Qué tienen que ver los hospitales con algo que es una medida de atención primaria que se tiene que hacer en las casas y en los puestos de salud? ¿Qué recomendación se puede hacer para las familias? Hay altos niveles de contagio en núcleos familiares, de 3, 4, hasta 5 personas. Y por el otro lado, ¿qué recomendación y qué alternativa se le puede plantear a la población joven que está siendo excluida de este programa de vacunación? Bueno, lo primero, o sea, aquí hay que estar claro, Carlos. La vacunación ayuda simplemente a prevenir las complicaciones. Que si te da el COVID, no llegues a cuidados intensivos y si llegues a cuidados intensivos, no te compliques y te vayas a morir. Entonces reduce la tasa de mortalidad y la tasa de complicaciones. Eso es lo que hace la vacunación. Creer que una vez que nos vacunamos, ya estamos exentos, que no nos pagaron COVID, es falso. Todos estamos a riesgo de COVID, vacunados o no. Incluso yo mismo que sufrí COVID, que ya tengo las vacunas, yo estoy a riesgo de infectarme. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Siempre tener tu mascarilla. La prevención es la clave de la transmisión. De prevenir la transmisión es con la mascarilla, con el lavado de manos, con no asistir a las aglomeraciones, a las fiestas. Aquí, fíjate bien que un gran número de los muertos que están saliendo ahorita son de la misma militancia del gobierno, de las mismas alcaldías del gobierno, la gente que anda ahí en las aglomeraciones. Entonces, la mejor manera de hacerlo es no asistir a aglomeraciones, quedarnos en casa, prevenir la infección, porque eso es lo que nos va a salvar. O sea, es lo básico. O sea, pensar que la vacuna va a venir a salvarnos es muy tarde ya. O sea, y aunque venga, nos va a reducir la mortalidad, no el riesgo de infección, que eso es lo que tenemos que tener muy claro, muy presente. El riesgo de infección solamente se reduce al no salir a las calles, al reducir las aglomeraciones, a la empiezas de manos, al uso de la mascarilla y al desplazamiento social. Eso es lo que nos garantiza que no se transmite. Y eso lo podemos hacer todos. Todos podemos colaborar y todos debemos de participar de manera voluntaria por proteger nuestra salud y la salud de nuestra familia. Gracias por ver este video. Con tu sintonía, podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.